Supongo que te alejas, supongo que te vas Si tienes un poquitito de vergüenza, no deberías de hablar Supongo que has entendido, que comprendí tu amor Que si hoy estás conmigo, es por mi posición El frío que hay en tu cuerpo me da horror Al saber que vas conmigo sin amor Solo porque complasco tus caprichos y vanidades Comerciante de amor, y yo supongo que vas Comerciante de amor Supongo que te alejas, no seas tan descarada Te dije lo que pienso sobre ti, y por qué no te largas Tus besos son de hielo, que ni siquiera el sol Podría derretirlos, con su inmenso calor El frío que hay en tu cuerpo me da horror Al saber que vas conmigo sin amor Solo porque complasco tus caprichos y vanidades Comerciante de amor, y yo supongo que te vas Comerciante de amor El frío que hay en tu amor Lo que hay en tu cuerpo me da horror Al saber que vas conmigo sin amor Solo porque complasco tus caprichos y vanidades Comerciante de amor, y yo supongo que te vas Comerciante de amor, y yo supongo que te vas conmigo sin amor Comerciante de amor, y yo supongo que te vas conmigo sin amor Y yo supongo que te vas conmigo sin amor Comerciante de amor, y yo supongo que te vas conmigo sin amor